Pues yo estoy aquí ya en la parte de la torre de la fecha, entonces como tenemos una torre muy estrecha para poder subir y bueno, creo que es seguramente el panorama de la ciudad de... ...debe de ser bastante bien. Sí, perfecto. Realmente se pueden tomar bastantes fotografías y se puede apreciar las águilas. Es la ciudad tan caótica que tenemos. Antes igual había peces puramente de colores en la pequeña fuente. Tenemos también un par de personas que están... ...que salen. 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 Es un poco estrecho y hay barandales que es lo bueno. ...que salen. También aquí me tocó ponerme el reboso. El rojo... ...que es... ...que es la sección a la que se puede subir. Tiene un tipo de remodelación... ...para... ...estos. Estos Se ve que esta bien al borrar No quiero parecer Un monito loco Esta nervioso que lo ha hecho, lo siento Conmigo esta bien En esa época no habia focos Entonces asi se iluminaba la parte de adentro Un otro piso con la rosa Con el paro que me vino Las prenderas tienen algunos bombos que Se ponen a rayar las paredes Esta es bonita cerrada y bonita Esta de casa ¿A dónde llevo? Debo de... No hay niñas 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 Pero hay niñas Se debe estorbar, pero no sé si alcanzan a ver el condicionado del mercado. Se ve la fortaleza roja. Se puede apreciar de aquí el cotubinar, las estructuras de más de 70 metros, al menos se parece agarrando porque no habrá decidido. Si no se ve que la bandera que se ve allá es la que está ahí. Hace mucho viento, pero no se ve bastante en las cabezas. Gracias por ver el video.